Esta fuerte el viento por allá perro Escuchame, cuando vuelvas del sur, quiero grabar el videoclip, el tema que tengo Así que bueno, se hundíame en eso Bueno, bueno perrito, cuando vuelvas grabamos el videoclip Ese se raman los controles, el EOSI crew, muy guachos clip Dice, dice así, clip Acá no se usan cadenas, se la ponen a los perros Se arman los mates con los glitter en los termos Mis compas por el sur, yo grabando en este pueblo Confían más en mí que yo, con eso me aterro Esos rappers están quebrados Mis temas los escucha el corrudo del comisario Ranchamos en la plaza, soltamos crema diario Mis jevis son tranquilos, pero a veces son sicarios Estoy para comerme el mundo, no te confundas conmigo Todos saben lo que hago y que quiero ganar lo mío Rancho con mi amigo, somos puros como el tinto Tu guacha me llama, traidora me tiene de rinto Quiero nuevas cadenas, pa' ser el rey de roque Ya pasan las doce y se arma derroche Dos autos al piso, revienta ese coche La sirena merodea el río, va por la medianoche Las sustancias se defienden como el arco de Rossi Pibe ni se dan cuenta pero ni miden las dosis Si pisaron comisaría, los busca un móvil Se ven la sirena, los guachines corren Pero yo estoy tranquilo, siempre estoy en la mía Le dije a mamá de no estar en comisaría En la vida hay problema y los voy a afrontar Esquipando a las sirenas cual ladrón profesional Revienta el escape, se arma un disparate Desenfunda el tom y se arma zona de combate Se cruzan a la gorra y van con miedo a que los maten Acá nadie los ve en el momento de infracati Cuando bajo el barrio veo a todos los pibes rotos Se cagan en sus sueños solo por dar mal un voto Yo no comparto eso negro, acá somos nosotros Estamos en la nuestra, que la chupen los otros Saliendo desde abajo todos conocen la rama Me invitan en el show para alegrarles la cara Me metí en el gimnasio de una forma macabra Me empecé a entrenar y ahora quieren levantar barras Saliendo desde abajo con un buen programa Me invitan en el show, de la cara Me metí en el gimnasio, de una forma macabra Me empecé a entrenar y ahora quieren levantar barras El pancho down Dale, dale, rotamos, rotamos No, dale, 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 dale